David Nishakuy Induyo David Nishakuy Induyo David Nishakuy Induyo David Nishakuy Induyo David Nishukuy Induyo Y el saludo es para mi carnalito Alberto Vivar Y el saludo es para mi carnalito Y el saludo es para mi carnalito Y el saludo es para mi carnalito Y el saludo es para mi carnalito